Los originales Stan Laurel y Oliver Hardy Stan Laurel y Oliver Hardy presentan su teatro para la televisión de El Gordo y el Flaco Hoy presentamos el secuestro de Aquiles Y cuidado con decir palabrotas Aquiles, Aquiles ¿Dónde está? Niño, ¿no viste una cabra que está batada aquí? Hace un momento la saqué No, señor Oh, mi pobre Aquiles, me la ha secuestrado Mira, hay tu policía Oficial, venga Venga, venga, venga Se robaron mi cabra Voy a dar al par Gracias Si las llegas a ver, hijo, te daré confites y canelones Sí Sabrosas No están buenas, pero es lo único que tenemos Hoy, no Mira También tiene hambre Déjese, animal, y vamos Vamos Adiós Pórtate bien Un momento Ya que insistes, le comeré otra Gracias Nos sigue, Oliver No, ya déjese, animal Toma No, el bebé es lo único que tenemos para comer Vámonos al hotel Buenas tardes No le hables como si fuera una persona Que no entiende Solo le daré una dona Es lo único que tenemos para comer Es la cabra del señor Cabrera Mira, déjate de estar con encuentros Ya deja de darle fuerza, donas Vamos Y tú vete antes de que él te haga barbacoa Vamos Vamos, vamos Mire que lío me has metido Veamos Hazle como si no la conocieras Ven El desentendido Vamos ¡Vamos! ¡Córreme! ¡Córreme! ¡Vamos! 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 ¡No bebas desagua! ¡Te puede hacer daño! ¡Vamos! ¿Adivina quién llegó? ¡Fuera! 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 Ahora tú tendrás que encargarte de esa cabra. ¡Vámonos a dormir! ¡Vamos! ¡Mira lo que está haciendo la cabra! ¡La carpeta que hizo mamá! ¡Fuera! 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 ¡Hagas tanto ruido! ¡El casero está abajo! ¡Cuidado por la carpeta! ¡Fuera! ¡El casero! ¡Mis pies! ¡Tú tienes la culpa de que haya corrido tanto! ¡No! ¡Siempre me has de meter en estos ruidos! ¡Eres muy desconsiderada! ¡Fue la cabra, Oli! ¡No! ¡Cállate! ¡Qué consuelo! ¡Qué consuelo! ¡Fue de esa pata! ¡Fue de esa pata! ¡Esto suena este! ¡Fue de esa pata! ¡Fue de esa pata! ¡Fuera! ¡Fue de esa pata! ¡Esta es la gloria! ¡Y yo 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 si así! ¡Así! 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 ¿Me das un masaje en la espalda? ¿Cómo que un masaje en la espalda? ¿Qué te has creído? Yo estoy muy cansado para eso. Ya tengo suficiente con lo mío. ¿Piede aquí? Pero, Oli... Con razón, ya desconocía yo el olor. Sí, me bañé, Oli. ¡La cabra! ¡Saca! Mira lo que está haciendo la cabra. Se está comiendo el tapiz. Debemos tenerla muy controlada. De otra manera, el casero nos va a correr de aquí. Vamos. ¿Qué hacemos con esto? Tíralo, pégalo, lo que se te ocurra. ¡Silencio! ¡No hagas cuidado! ¡No hagas cuidado! ¡El casero le va a coger! ¡Déjalo! ¡Vamos a dormir! ¡Cállate! ¡Una tachuela, Olita! ¡Por una tachuelita, tanto escándalo! ¡A la cama! ¡El casero, Olita! ¡Me importa el casero! ¡A la cama! ¡Esos de arriba! ¡Ordena descansar! ¡La cabra se está comiendo el sillón! ¡Mira! ¡El casero! Compone ese sillón. ¿Dónde está la cabra? ¿Dónde? ¡Termina! ¡Debajo de la cama! ¡Date prisa! ¡Debajo de la cama! ¡Rápido! ¡Debajo de la cama! ¡No! ¡No! ¡La cabra! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Rápido! ¡Es la última advertencia! ¡Vuelve a hacer ruido! ¡Y se larga! ¡Ay! ¿Qué digo, señor? Buenas. ¡A dormir! Mira todo lo que me sucede por haberte traído a esa cabra. ¿Te dolió, Oli? ¡No! 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 Lo tienes bien merecido. ¡No me únicamente me interesaba! ¡No sé que te había venido! ¡No sé que te había venido! ¡No sé que te había venido! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡No! 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 ¿Dónde lo habré puesto? Tal vez... Toc, uno. Toc, dos. Toc, dos. Ya, ahora que pretendes estar bien, no haga ruido. Va a volver el casero. Retorna a la cama. Vamos a dormir. Vamos. Se puede hacer ejercicio. Pero, silenciosamente, te lo voy a demostrar. ¿Lo ves? Sí. El casero, el casero. El casero. Hola. ¡Se lo advertí! ¿Ya no lo vuelvo a hacer? ¡Va a la cama inmediatamente! ¡A la cama! ¡Ah! ¡A la cama en el final! ¡Ja! Me pareció que no estaba hablando en bromas, si es que duélmete y ya no despegaste. ¡Pero, Olly! ¡Cállate! No me gusta llevarte descuartizado. A mí tampoco. Huele muy mal. Comiste alfalfa y no me diste. No es momento de estar haciendo chistes. Huele muy feo. Es tu cabra. Báñala. ¿Que yo la bañe? Es tu cabra, ¿no? Báñala. ¿Qué esperas? ¡Obedece! ¡Anda! ¡Qué olor! Silencio. Pero como es escandaloso. Tranquila. Otra tachuela. ¿Por qué estás haciendo tanto ruido? Se cayó sola. Yo voy a tener que bañar a la cabra. Tú toma la pina y llévatela. Yo llevaré el agua. ¡Ay! Silencio, silencio. ¡Cállate! ¡El casero! ¡Quieta, tranquila, tranquila! ¡Ay! Eso es. ¿Por qué quitaste la pina? Olvídalo. Prepara la cabra. Yo voy a traer agua. Pero es que... ¡Vamos! A ver. ¡Qué inútil eres! ¡Levántate! 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 Baños de acierto hasta ahora. Pon el agua en la tina. Ahora ve por más agua. Yo espero aquí. ¿Tú? Sí. ¡Vamos! ¿Pero qué están haciendo esos salvajes? Perdón. Ahora... ¡Ah! Recavesme el agua. Ve por más. ¡Obedece! ¡Venga! ¡Venga, justo aquí! ¡Venga! ¡Venga, el casero! ¡Mételo en la cocina! No, deja eso. Inca, mete la cabeza en el agua. ¡Adelante! Disculpen, creí que era la habitación de enfrente. Hoy no es rábalo, ¿por qué me bañaste? Tú tienes la culpa. Yo siempre tengo la culpa. ¡La cabra es tuya! Y además me frotaste muy fuerte mi cabecita y me está ardiendo mucho. Es que estaban tocando la puerta y no tuve más remedio que hacerlo. Y ahora me huele mal. Ya olías mal. Que no tarden. Arrímala para acá. No, no, no. Ya, ya, ya. ¿Qué está haciendo, déjame? Olvidame a mí, mira. Que me cayó. No te lo voy a perdonar esta vez. No, 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 no. No te lo voy a perdonar esta vez. No, no te lo voy a perdonar esta vez. No, no te lo voy a perdonar esta vez. Esto no se va a quedar así. ¿Qué va a hacer? No lo sé. Calma. No, no lo sé sin querer. ¿Por qué me hace esto? ¿A qué se debe tanto escándalo? ¿No? ¡Déjame moverte! ¡Déjame moverte! ¡Déjame moverte! Tendré que... La cabra del señor Cabrera. Si la cabra está aquí. Usted es el secuestro cabrera. No, señor cabrera, permítanme discutirle. Todo se debe a un error. Por favor. Él fue. No. Acompáñenme a la delegación. No, por favor. Acompáñenme. No, yo soy el cabrero. Ellos son su ladrón de cabra. Por favor. Gente inocente en esto. Adiós. Cállate y siéntate. Nos deshicimos de la cabra y del cabrero. Ahora podremos dormir tranquilos. Mira. Enseguida les presentamos en conciertos. Enseguida les presentamos en conciertos. Enseguida les presentamos en conciertos.